¡No se debe de suena esta barra! ¡No se lo damos por siempre a los dos chistes! Le agradecemos a todo el público colocarse de pie, quitarse las gorras para escuchar las notas de nuestro himno nacional, el Gloria al Bravo Pueblo. Gracias por ver el video. ¡No se debe de suena esta barra! 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 ¡No se debe de suena esta barra!